Buenas noches amigos aventureros. Nos encontramos en la plaza de Yarabamba y el día de hoy vamos a hacer la peregrinación a la Virgen de Chapi. Amigos así comenzamos la caminata hacia Chapi. Eran aproximadamente las 9 y media de la noche, estábamos llenos de energía y caminamos a través de la carretera por una hora aproximadamente. Recuerda llevar tu linterna bien cargada y ve bien abrigado porque corre viento. Amigos este es el camino por donde estamos yendo. Es un poquitito inclinado, casi plano todo. Está todo señalizado como ven. Aquí hay unas marcas. No te puedes perder. Algunas personas se han extraviado en este camino. Hacia el año 2013 un joven se perdió en este peregrinaje. Se separó de sus amigos y tomó un camino errado. Después de 10 días fue encontrado sin vida. Es por esto que la municipalidad decidió señalizar gran parte del camino. Amigos nos encontramos a 4 horas de la peregrinación. Estamos en una casita y estamos tomando algo caliente. Yo te recomiendo que tomes algo caliente. A pesar de que de repente por la caminata ya tu cuerpo está un poco caliente. Pero aquí hemos encontrado café y hemos encontrado muña. Y vamos a continuar la caminata. Ya nos vemos hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Amigos, son las 6 de la mañana. Ya nos encontramos en Siete Tolos. En estos momentos nosotros vamos a desayunar algo. Estamos en este lugar. Y por este lado de aquí aún están pasando algunos peregrinos. Son dos cosas. Es la gente que viene desde Arequipa. Y es la gente que va a hacer la caminata solamente desde Siete Tolos. Estamos en Siete Tolos. Ya vamos a retomar nuevamente la caminata. Son aproximadamente siete y media, siete de la mañana. Y vamos a caminar más o menos unas dos horas y media más para llegar hasta el santuario. Le recomiendo que llegando aquí, cámbiate, ponte ligero porque después te va a hacer bastante calor. Recuerda que el sol está saliendo ya. No, 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 no. Nosotros nos encontramos en tres cruces. Tres cruces. Más o menos aproximamos unos 40 minutos más para poder llegar al santuario. El agotamiento es inminente. Hay sueño. Pero ya nos falta muy poco. Y nos falta muy poco. Amigos, el camino se divide en cierta parte. Uno va, todo es recto por la parte de arriba y el otro va por el lado del río. La ventaja es que tú vengas por el lado del río es que vas a encontrar bastantes zonas de sombra. Pero en cambio hay zonas como esta que se hacen a veces un poco dificultosas y va a hacer que el tiempo de llegada también demore un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, en estos momentos Estamos ingresando Hacia la plaza del santuario De Chapi En estos momentos se va a realizar Aparentemente Una misa, hemos llegado Hemos caminado Casi 21 kilómetros Para hacer este peregrinaje Y ahora Ya estamos Estamos aquí Podemos verla desde acá A la mamita de Chapi Que es la patrona de Arequipa Existe mucho fervor Hacia la Virgen Podemos verla desde aquí A ver, díganme en ahorita Tranquilitos Hasta el fondo Oh madre mía Linda de Chapi Tus hijos vienen A visitarte Aquí nos tienes Eso madre mía Para implorarte Misericordia Amigos, este fue El peregrinaje A la Virgen de Chapi Una Virgen Muy venerada En la ciudad de Arequipa Muchos peregrinos Han venido El día de hoy Y se van a quedar Hasta altas horas De la noche Yo me despido Con ustedes Solamente hemos hecho El peregrinaje Que es el segundo año Que yo lo realizo Muchas gracias a todos Esto fue En Ruta de Acupé Hasta una próxima Oh madre mía Linda de Chapi Tus hijos vienen A visitarte Aquí nos tienes Oh madre mía Para implorarte Misericordia Al contemplarte Tu lindo rostro Si entre nuestra alma Dulce consuelo